Señor Tapu, director de Sudaca, bueno pues no te olvides, a ver si por ahí reconocen a los que están en pantalla, que también hasta el día de hoy aplaude la vacancia contra el presidente Castillo, y no reconoce la lucha por la defensa del Estado de Derecho, del voto popular, que se ha dado desde el 7 de diciembre en adelante, que tiene 70 asesinados. ¿Por qué? Porque el pueblo peruano, el pueblo abrícola, el pueblo campesino, el pueblo de la zona rural, el pueblo trabajador, que ha sido asesinado cobardemente con armas de guerra, con balas de HK, Talín y Kalashnikov, el pueblo peruano que ha sido baleado, apaleado y herido, y hablamos de miles, hermanos que están ahorita en la cárcel, crisioneros políticos, incluso en prisión preventiva, con un gran saludo a mi hermano Leivir Molina Espinosa, encarcelado en Uriancho, hermano, hermanos que estamos denunciados, porque nos acusan de disturbio y no sé qué más. Por ahí está una querida por muchos, no sé por qué, Rosa María Palacios, por si acaso. Ahí la tienes abajo, Augusto Álvarez Rodríguez, a la derecha, entre otros. Esa es, por si acaso, el ambiente de los Tafú, de los Rodríguez, de los Rosa María Palacios, para que quede claro también eso. Porque el pueblo peruano no salió a luchar por Jerónica Mendoza, ¿no? Eso él quería hacer creer que la gente salió a la calle para pedir nuevas elecciones para que gane quien el Partido Morado, que va a ser llamar lo justo. ¿Para qué creen que el pueblo peruano? Hándose cansados de tanto maltrato, abuso, tanta discriminación, de que nunca se haga respetar lo que la voluntad popular quiere. Y eso lo más evidente ha sido, pues, como una represión de Castillo, ¿no? Bueno, se dijo, porque estos siempre son unos mentirosos, también, de acá lo tienen, se dijo que hoy, a partir de las 12 del día, hace 3 horas, iba a dar un mensaje de parte de Alias Vane, junto con sus saludos. Está todo, pues, ¿no? Ha estado más cerrado. Parece que han retrocedido en esa propuesta que tenían, en esa empresa que habían planteado ya, ¿no? Pero no lo van a hacer, al parecer. Así que, como no lo van a hacer, entonces, les voy a compartir un par de noticias más y cerramos por ahora la comisión, que ya tiene más de una hora con 12 minutos. Un gran agradecimiento a los hermanos que nos están viendo en Twitter, más de 130 personas, en Facebook, más de 250, y, bueno, nuestro canal de YouTube, que ahora tenemos a 2,745 personas, ¿no? Gracias por ser parte de esta transmisión aquí. No hay nadie que está por delante, por detrás, por encima, por debajo. Todos somos pueblo. Y ahí está la cocina toda. Solo el pueblo salva al pueblo, ya, tan chismanta y tan chispa. Como no me enseñó a los hermanos que estás acá en Puno, por si acaso. Pero lo siguiente, esta es ahora, no, porque se ha puesto de moda, al parecer, se ha puesto de moda autoproclamarse mamá de los peruanos, padre de los trujillanos. Ahora resulta, ahora resulta, que la ministra de Comercio Exterior y Turismo, y usa del galto marín, se hace llamar la madrina de Cusco, y ha arrebatado un micro periodista, que le ha estado cuestionando, ¿no?, por apoyar a una genocida, como es Diner, y sigue a volvarte cegar, golpiste, ¿no? Entonces, usted y yo, a la persona en cuestión, ¿ya?, por un momentito, por favor. Eso es de hoy, ¿eh?, de hace una sola nada más, hoy, martes 23 de abril, 2024, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo Marín, ya se llama así, Elizabeth Galdo Marín, Elizabeth Galdo Marín, ministra de Comercio Exterior y Turismo. Escúchemos, por favor. Perú, y de mi querida, ¿por qué no es presidente? ¿Por qué acepta usted el cargo de ministra de turismo, señora? Con mucho orgullo. Me está quitando, me está quitando el micro, mira el turismo, está la gente convulsionada en Cusco. Por el tema de Joina. Ese es mi interés, yo quiero, yo hago el Cusco, y por eso quiero, y por eso, y por eso quiero lo mejor, por eso quiero lo mejor para mi país. Hay tantas preguntas, tantas inquietudes, que voy a, que voy a cumplir, voy a, yo soy madrina de Cusco, para que lo sepan, ¿ya? Y como madrina, me van a ver muy seguido por acá. Atender, atender todas, atender todas las inquietudes. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver. con el momento preciso, los momentos exactos, eso es, este, la ministra de comercio y turismo en todo su esplendor. Yo soy la madrina de Cusco, eso. ¿Por qué no es presidente? De Perú y de mi querida Cusco. ¿Por qué no es presidente? ¿Por qué acepta usted el cabo de ministra de turismo, señora? Con mucho orgullo. ¿Por qué no es presidente? Me está quitando, me está quitando el micromerio de turismo, está la gente convulsionada en Cusco. Exactamente. Por el tema de Joina. Ese, ese es mi interés. Yo quiero, yo amo el Cusco. Y por eso quiero, y por eso, y por eso quiero lo mejor, por eso quiero lo mejor para mi país. Hay tantas preguntas, tantas inquietudes, que voy a, que voy a, voy a cumplir, voy a, voy a, voy a, yo soy madrina de Cusco, para que lo sepan, ¿ya? Y como madrina, me van a ver muy seguido por acá. Voy a atender, a atender, a atender todas, a atender todas las inquietudes. Gracias por ver, por eso me gustó.